¿Voy a trazar a un calí verdad? Mira, ¿qué trazar a un calí? ¡Un calí! Un calí, ¿con el fuego? ¿Como el fuego? Ya, ya, ya ¿Paz, algo? Yo lo he pedido a ver ya ¿No lo he pedido a la boca? Sí, ¿se ha quedado? ¿No lo he pedido? ¿No lo he pedido? ¿No lo he pedido? ¿No lo he pedido a la boca? ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!